...de ti, Señor y tierra te adoran, no venimos de unirme, hijo de Dios, no eres por quien, no eres por quien, vivimos dos. Entonces�� tú ahí Señor, si yo día era por quien, no eres 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 por quien, vivimos todos. Vamos a cantar y con la música del cielo Vamos a cantar y con la música del cielo